Más de 40 estrellas Michelin y más de 60 Soles Repsol se darán cita en la cuarta edición de Alicante Gastronómica, estilo de vida mediterráneo que se celebrará del 23 al 26 de septiembre en IFA, en un recinto de 36.000 m2 distribuidos en dos pabellones para dar cabida a más de 250 expositores. Entre las estrellas Michelin y los Soles Repsol estarán presentes Kike da Costa, Carmen Ruscadella, Kiko Moya, Alberto Ferruz, Susi Díaz, Cristina Figueira, Joaquín Baeza, Nazario Cano o Paco Torreblanca, entre otros. La cuarta feria contará con dos escenarios principales para la realización de ponencias, talleres, show cooking, degustaciones, concursos, así como espacios dedicados al mundo del vino que ocupará un lugar central en el programa. Y hoy podemos decir sin miedo que formamos parte de la cita gastronómica experiencial dirigida al público más importante en términos cuantitativos y cualitativos del panorama nacional e incluso europeo. Como novedad, este año se incluirá el primer congreso de la tortilla de patata, impulsado por Rafael García Santos, que a su vez incluye también la celebración del 15º Campeonato de España de Tortilla de Patatas, el concurso de tapas con salazones o escuela de cocina. También se celebrarán, entre otros, los concursos del mejor arroz y vino del Mediterráneo o el mejor tartar de atún rojo, el foro del pan y la pastelería, la jornada de la etapa valenciana, el foro del vino con más de 100 bodegas, el túnel de las especias de Carmencita o los maestros chocolateros. Porque efectivamente Alicante Gastronómica surge como una iniciativa liderada por la Cámara de Alicante y en esta edición la Cámara vuelve a volcarse con todas sus fuerzas en Alicante Gastronómica. Por su parte, Rafael García, impulsor de lo mejor de la gastronomía y pieza fundamental de Alicante Gastronómica, ha recalcado la importancia de este congreso en pro de transmitir conocimiento y aportar valor a los cocineros que podrán aprender e inspirarse con grandes referentes de la tortilla de patatas. E incluso ya, este año vamos por adelantado, tenemos 10 personas que han pedido participar en el campeonato de tortillas de patatas del año siguiente, porque ya no hay sitio, desde hace tres meses en este campeonato. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha resaltado la capacidad de reinvención y superación del sector de la gastronomía de la provincia, así como la trayectoria de un certamen que en cada edición ofrece más atractivos, más calidad y más innovación. Porque esta es una feria para todos, pero no podemos olvidar que se organiza por alicantinos, que se celebra en Alicante y que desde Alicante es el trampolín hacia el que queremos seguir mejorando y seguir ofreciendo en esta industria de la felicidad, que es el turismo a gran escala y nuestra gastronomía y nuestro estilo de vida mediterráneo, en la que la Cámara de Comercio afortunadamente viene diciendo muchas cosas hace mucho tiempo. El secretario autonómico de turismo, Frances Colomer, ha felicitado a la Organización de Alicante Gastronómica por todo lo que ha crecido y evolucionado en cuatro años. La gastronomía es un pilar fundamental de un sector, yo lo veo así, abierto al mundo a recibir, a ver que el otro, esa palabra tan bella, hospitalidad, ver que el otro es tierra sagrada para ti. Y creo que eso es muy importante, no olvidarlo, porque este fenómeno, esta dinámica, no creo que sea un congreso, no creo que sea una convocatoria, creo que es una dinámica, creo que es un fenómeno, el movimiento permanente. Comentaba ahora con Carlos lo que ha crecido en cuatro años. Alicante Gastronómica se podrá visitar del 23 al 26 de septiembre, los días 23 y 24 en horario de 10 de la mañana a 12 de la noche, el día 25 de septiembre de 10 de la mañana a 9 de la noche y el último día su horario será de 10 a 6 de la tarde.